En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las féminas han salido a protestar por sus derechos, sobre todo exigen una explicación de los crímenes en contra de su género, ya que han quedado impunes desde hace años. En Honduras, la vida de las mujeres no importa. Según las autoridades, los índices de violencia han bajado. Sin embargo, las estadísticas de homicidios aumentan. ¿Qué significa eso? Que las autoridades no están tomando en consideración que los femicidios son parte de la violencia que se vive en este país. Otro de los problemas que enfrentan las mujeres es la falta de oportunidades en una sociedad hondureña considerada como machista. Muchas mujeres piden algunas ayudas con algunas empresas que ellas han formado, las cuales han comenzado con ánimo, pero el gobierno ni siquiera ha legislado en favor de las conocidas empresas como Mipimes. No está reglamentada, no puede entrar en vigencia. En esa ley se plantea que el 30% de las compras del Estado deberían hacerse a las microempresas. Debo decirle que en Brasil y en Argentina esto es lo que ha tenido éxito para combatir el desempleo, la pobreza y también la violencia, porque al haber empleo la violencia disminuye. Doña Rafaela es un ejemplo de esta situación, ya que desde hace dos años ha recibido ayuda de algunas organizaciones políticas con las cuales ha podido formar su propia cooperativa de ahorro y préstamo para pequeñas empresarias. Es un grupo de mujeres de cooperativa, la hicimos cooperativa pues de ahorro y préstamo también. De la cooperativa nació la micro, la micro también la tenemos bien avanzada. Eso es lo que le estaba, pues le vuelvo a recalcar, que ya entregamos hasta 60 botes de desinfectante. A la mujer se le considera como el sexo débil, pero el ejemplo que estas hondureñas dan con sus vidas y su esfuerzo demuestra que en una sociedad machista con mucho apoyo de cualquier ente o persona en general, ellas pueden salir adelante y desarrollar un país. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámara. Moisés de León les informó Marco Calix.